A tan solo unas horas de celebrar el Día de los Enamorados este 14 de febrero del 2022, Cristian Odal anunció a través de redes sociales el fin de su romance y compromiso con la cantante Belinda. Además de los tatuajes que se hicieron en común, públicamente anunciaron que decidieron adoptar en junio del 2021 a un precioso perrito chihuahua, color café al que inicialmente anunciaron que se llamaría Blue. Posteriormente ellos dijeron que le cambiaban el nombre a Cuatro, pues querían recordar el día del mes, que ambos celebraban su aniversario de novios. Después de ese 13 de febrero quedó más que claro que la relación estaba por finalizada y por supuesto, no hay chance de una reconciliación. Entonces, ¿qué pasó con ese perrijo adoptado? El misterio se resolvió ya que el perrito ha reaparecido en redes sociales. Precisamente, Cuatro se quedó con su mami la cantante Belinda. De hecho, la intérprete de Zapito dio a conocer una imagen tomada profesionalmente en donde está posando con su mascota. Rápidamente, los internautas empezaron a escribirle mensajes, asegurando que a pesar de que ellos terminaron, gracias a Cuatro, Belinda siempre recordará a Cristian Odal. Algunos de estos comentarios dicen lo siguiente, Como quiera, Belinda siempre recordará quién fue el papá. ¡Qué lindos! ¡Qué guapa te ves, Beli! Y Cuatro con su cara de fuchi siempre. ¿A quién la sacaría, eh? ¡Qué culpa tiene Cuatro! Beli se ve sexy y empoderada. Es una princesa hermosa. ¡Que Dios te bendiga! Cuatro está tan elegante. Se ven muy bellos. Vale la pena recordar que tiempo atrás Belinda también tenía un perrito llamado Gismo. El cachorro de raza chihuahua estuvo con Beli por más de 13 años, hasta que tristemente partió de este mundo, a finales del 2020. Belinda estaba muy triste, pero obviamente Cristian Odal estaba a su lado para consolarla. Ahora el cantante de Regional Mexicano está mejor que nunca, e incluso lo hemos visto, con distintas chicas por todas partes del mundo. Han pasado ya varios meses desde que Belinda y Cristian Odal anunciaron su ruptura. Sin embargo, aún siguen siendo relacionados por medios de comunicación, fanáticos, internautas y prácticamente por todo el mundo. Aún así, hay muchas personas que dicen que ambos cantantes no se pueden olvidar. Y es que ahora muchas personas aseguran que el cantante de Regional Mexicano Cristian Odal indirectamente le canta canciones a Belinda por todo el sentimiento que aún lleva dentro. A través de sus historias de Instagram, Cristian Odal compartió un video donde lo vemos cantando un tema de muchísimo desamor. Rápidamente las personas indicaron que obvio se trataba de una canción dedicada a Belinda. El fragmento que Cristian Odal canta habla de un hombre que debido a una decepción amorosa empezó a consumir bastante. Este hombre le dedica todas sus fiestas a esa persona que le rompió el corazón. La parte de la canción que Cristian canta dice así. Andando contigo nunca le pegué al vicio. Ahora todas las pedas son en mi edificio. Mis borracheras te las dedico. Porque digo lo que no digo en sano juicio. Yo no era así. Tampoco un santo. Pero es que en el proceso de llorarte tanto, yo me perdí. Cuando los fanáticos de Cristian Odal empezaron a decirle que obvio le dedicaba estas palabras a Belinda, el intérprete no dijo nada. Lo cierto es que él ha estado muy activo en redes sociales, ya que está dando conciertos por todo México. Y obviamente quiere recordar y documentar estos momentos tan padres. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.